Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al quinto aniversario Teleurban. Los dejamos con el conductor estelar de la noche, Adal Ramones. Hola, buenas noches, a todos. Se agradecería un aplauso porque vine gratis. Bueno, gracias por el aplauso, sirve palabra. Gracias. Buenas noches, chicas. Gracias por estar aquí. Pues primero que nada, ya van como cuatro veces que conduzco este evento. No sé si porque soy cuate y no cobro bien, o porque no hay quien se lo riente, o porque soy amigo de la familia. Creo que me voy por la tres. Entonces, un aplauso a todos ellos, todos involucrados. Bien, esta es una compañía que año con año crece más. Bueno, pues decíles una cosa. Escuchaba yo datos, que son al final de cuentas datos fríos, cuando te dicen cuántas personas toman el transporte público, y en este caso, este Metrobús, donde van, donde está toda la publicidad y todo lo que vamos a platicar y ver ahorita. Pero me dicen, Adal, son 18 millones. Y todavía yo, estúpido, digo, 18 millones al año, wow. Y me dicen, güey, al mes, ¿no? Entonces, sí, hay que darle gracias a Dios. Primero porque hay gente que al final de cuentas está capturada por nuestros mensajes. Y digo nuestros porque ahí estamos en las cápsulas y están capturadas por nuestros mensajes. Y es obviamente el espacio idóneo para que ustedes puedan anunciarse. Quiero presentar un video para que se den cuenta. Los que ya han venido al evento, es el mismo video. No, no es cierto. No, no, lo cambiamos. Lo cambiamos. Le metemos dos, tres imágenes más, pero no estamos gastando en video ahorita. No, sí es un video nuevo. Vamos a enseñar un video para la gente que no sabe lo que es Teleurban. Para los demás que sí saben, aprovechen. Es hora de ir al baño. Viene Mijares en un rato más. ¿Sí vienen a ver a Mijares también? A mí, qué poca va. Tan fácil que es mentir ahora, ¿no? Entonces, vean este video. Pongan atención porque va a haber preguntas al final. Corre video, ven. Vamos a ver este video de Teleurban. Bienvenidos a Teleurban. Quinto aniversario. Quinto aniversario. Con 15 años de experiencia y presencia en el Distrito Federal, Puebla y Estado de México. Llegamos a más de 18 millones de personas al mes. Con calidad de audio y video digital. Trescientos sesenta y cinco días al año. Cubriendo las rutas de transporte más importantes. Con mensajes de alto impacto y de forma cautiva. Con una programación dinámica, divertida y con valor social. Cumpliendo con el objetivo de informar y entretener a los usuarios del transporte público. Teleurban. A la vanguardia en medios de publicidad. Esto es... Es el quinto aniversario de Teleurban. Teleurban. Tiene el poder de entretener. Teleurban. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Teleurban tiene el poder de educar Cuando vayan escuchando música con sus audífonos Por favor háganlo a un nivel bajito Para que puedan escuchar a la gente que está a su lado En México tenemos que ser el ejemplo Todos nosotros los hombres De poder respetar a las mujeres Que son parte importante de nuestras vidas Yo les voy a dar un consejo muy importante Que tienen que hacer su tarea Porque si no Teleurban con el poder de vender La opinión de nuestros clientes En mi opinión El medio te permite dar a conocer Tu campaña o tu marca De una forma innovadora Mi opinión y mi experiencia Al anunciarme en Teleurban Ha sido muy buena Diferenciadora Inclusive con otros medios Su comercialización ha sido adecuada O sea, sus planes no han sido tan agresivos Sus tarifas son acordes al mercado Yo creo que ha sido Ha contribuido a Teleurban De una manera importante En posicionar e impulsar Las grandes causas de nuestro país Yo creo que la ventaja principal Es la frecuencia que podemos tener En este medio de comunicación Y bueno, tenemos ahí la audiencia cautiva Que yo creo que es una parte fundamental Para que el mensaje llegue Tal cual lo queremos comunicar Es una excelente empresa Muy seria Que nos ha permitido crecer De la mano Es un medio Pues que tiene un costo-beneficio Comparablemente mejor Con cualquier otro De los medios de comunicación Me parece algo Este Muy bueno Tiene grandes alcances Y un potencial increíble Sobre todo por la penetración Y el impacto que tiene Con el consumidor A casi 11 millones de usuarios Teleurban Les ayuda a tomar decisiones De compra sobre algún producto A casi 17 millones de usuarios Teleurban Les ayuda a conocer Sobre alguna marca Y 8 de cada 10 usuarios Recuerdan al 100% Las marcas o mensajes informativos Que se anuncian En Teleurban La opinión de los usuarios A mi me gusta Teleurban Porque me entretiene En mi camino La programación es educativa E interesante Me gusta Teleurban Porque bueno Creo que tiene mucho Contenido cultural Hace que mis transcursos Se sientan más rápido Tiene Mucha variedad Tanto de cultura Como música Muchas felicidades Teleurban Un saludo a todos los que Trabajan en Teleurban Soy Diego Luna Amigos de Teleurban Soy Alexander H Y los quiero felicitar Que sigan teniendo mucho éxito Ánimo Hola que tal Yo soy Jimena Sariñana Una felicitación muy grande A Teleurban Por su quinto aniversario Hola familia de Teleurban Soy Pablo Alborán Feliz quinto aniversario Que cumplan muchos más Un besito muy fuerte Amigos de Teleurban Mi nombre es Albertano Albertano Santa Cruz Y a través de este salvoconducto Quiero felicitarlos Por su quinto aniversario A toda la gente Que trabaja en Teleurban Felicidades por estos 5 años Este quinto aniversario Que vengan muchos más Teleurban Su amigo Jorge Van Ranking Les manda muchas felicidades Por 5 años ya Ojalá cumplan muchos más Ahí estaremos viéndonos Muchas felicidades Teleurban Por tus 5 años De vida Maravillosos Es Francisco Pancho Cépedes Muchas felicidades A Teleurban Soy Dominica Paleta Que llevan 5 años Con esta labor Muchísimas felicidades Que Dios los bendiga Y que tengan un buen destino Amigos de Teleurban Yo soy Margarita La Diosa de la Cumbia Felicidades por estos 5 años Soy Alejandro Maldonado Y felicito a Teleurban Por sus 5 años de proyección Hola soy Yuridia Y quiero mandar una felicitación Muy especial A Teleurban En sus 5 años Les mando muchos besos Y que cumplan muchos años más ¿Qué tal amigos de Teleurban? Somos Moenia Y bueno queremos felicitarlos Por este quinto aniversario Que vengan muchos más ¿Qué tal amigos de Teleurban? Nosotros somos Ovesciente y Cabanca Va Ovesciente Queremos mandarles un abrazo muy grande Una felicitación enorme Por estos 5 años Amigos de Teleurban ¡Felicidades! Todo esto y mucho más es Teleurban Tu comunicación Tu canal Gracias por permitirnos ser parte De tu comunicación ¿Qué tal que yo quería interrumpir La parte nueva del video? ¿No? Les quedó muy bien Lo que decía Quinto aniversario Fue lo único que cambió ¿Verdad? Ok No Usen el mismo El mismo ¿No? Nada más quiten Albertano Ya no está la obra del Tenorio Entonces se vio raro Y Lolita ya No vayan a poner el video Cuando le salió ahí Señores Yo no entiendo Voy a presentar ahorita Al creador de todo este concepto Pero no entiendo por qué tiene dos puestos Presidente y Director General ¿No se sacía con uno? ¿Cobra dos sueldos? ¿O porque es el creador? Dijo Yo me lo voy a poner Vamos a darle un fuerte aplauso Al creador de todo esto Presidente y Director General Don Jaime Austuriano Hernández ¡Venga! ¡Venga! Hasta que le vi que usó la corbata Que le regalé Dije no la voy a usar nunca A usted señor Bueno eso del doble sueldo Era Es que es que tengo que compartir Con varias gentes Buenas noches Distinguidas damas y caballeros Distinguidos funcionarios de gobierno Federal Y gobierno del DF Presidentes y directivos de empresas Agencias de medios Prensa Radio Y televisión Doy a ustedes la más cordial Y amistosa bienvenida Para festejar el quinto aniversario De Teleurban en la Ciudad de México El décimo quinto Aniversario en la Ciudad de Puebla Para quienes no tengo el gusto Y el honor de conocer Permítanme presentarme Soy Jaime Austuriano Ya lo dijo Adal Presidente Y Director General de Teleurban Escoja uno Le vamos a quitar uno a los dos Ya me están quitando uno Gracias Muchas gracias por acompañarnos En esta ocasión Quiero hacer mención De tres importantes reconocimientos El primero A nuestros clientes Por su preferencia Y uso constante De nuestro medio Para anunciar Y promover de manera eficaz Sus productos y servicios El segundo Quiero agradecer A los entusiastas Y visionarios líderes De las instituciones De transporte público Articulado De la Ciudad de México De la Ciudad de Puebla Y del Estado de México Que a través de la tecnología De transporte Que han implementado En los carriles confinados Han embellecido Como nunca Nuestras ciudades En la parte En la parte donde corren Los autobuses Vía articulados Y que además Han hecho posible Con esto Que crezca O que nazca Teleurban En estas ciudades Para ello Quiero pedir Un fuerte aplauso A esos líderes Visionarios Entusiastas Y brillantes El tercer agradecimiento Es para reconocer La entrega Dedicación Profesionalismo Y aportaciones Creativas De mis colaboradores Y amigos Que han hecho posible El desarrollo Y crecimiento De Teleurban En tan muy corto tiempo Pido para ellos Un fuerte aplauso También Gracias equipo Teleurban Quiero de manera Breve Participar a ustedes Los más importantes logros Que hemos obtenido En el 2015 Son cuatro El primero El lanzamiento al aire Del noticiero Teleurban En donde de manera Veraz Y sin tendencias Comunicamos A nuestra A nutrida audiencia Las noticias Más importantes Que se generan En nuestro país El segundo Hemos integrado A nuestra programación Audiovisual El tema De acciones Que mejoran Tu calidad de vida Con lo cual Estamos generando Importantes beneficios En favor de la salud Física y mental Y económica De nuestra audiencia De esta Estoy muy seguro Porque es una importante Aportación Y muy satisfecho Es una importante Aportación De Teleurban A nuestra sociedad Esto va a tomar Mucho renombre A alguna ocasión Les va a llegar Por ahí Pero lleva mucha fuerza Es impresionante El tercer Logro Hemos creado Alianzas Con importantes Fundaciones Altruistas Que tienen Como principal Objetivo Integrar Y encauzar Por el camino Correcto Así como Potencializar Y fortalecer El talento De nuestros Jóvenes Estudiantes Más adelante Lo podrán Ustedes observar Lo que estamos Haciendo En algunos videos Que les van a pasar También son cortos Y como cuarto Logro Hemos creado Para nuestra operación Una de las más avanzadas Tecnologías A nivel mundial Somos dueños Ya de nuestra propia Tecnología Esto lo hemos hecho En base A los problemas A los retos Que se nos presentan A diario En la comunicación De nuestros mensajes En el Transporte urbano No es lo mismo Sentarse a ver Una televisión En su casa Que poderla Andar A rodar En los autobuses Esto Nos está abriendo Importantes Oportunidades De crecimiento Ya fuera del país En otras partes Y bueno ¿Qué tenemos Como metas Para 2016? La Meta número uno Pues es incrementar Consolidar A los clientes Utilizando Nuestra nueva Plataforma Publicitaria Ahora con mayores Beneficios La nueva tecnología Nos permite Hacerlo Otorgando Mensajes Urgentes Noticias Promociones Ofertas Mensajes De todo tipo En tiempo real Ya lo podemos hacer Antes no lo hacíamos Y esto Es lo que nos está Exhibiendo Hacia El exterior La meta Número dos Bueno Pues la apertura Obligada La apertura De la ciudad De Teleurban Ciudad De Guadalajara La tres También es una Obligada Que es La apertura De Teleurban Ciudad De Monterrey Y la cuarta Aunque sea La última No la veo Muy lejana De continuar Las cosas Como van La apertura De Teleurban Ciudad de Barcelona En Europa Próximamente Gracias Finalmente Quiero aprovechar Este momento Para Renovar Ante ustedes La audiencia Respetable Honorable Y quiero Reconfirmar Mi compromiso De continuar Dedicando El 55% De la programación O sea Más de ocho Horas al día Comprendidas Entre las seis De la mañana Y las diez De la noche O sea Más Prácticamente La mitad Del tiempo Comercialmente útil Dedicarlo A temas Nobles Como es Fomentar La cultura La moral Y las buenas Costumbres Como lo hemos Venido haciendo Esto Desde luego Pues nos quita El 50% De los posibles Ingresos Que pudiéramos Tener Pero no importa Tenemos que Dar Algo A la sociedad Y creo que es justo Y tenemos El medio Y el apoyo De los líderes Que mencionaba yo Para poder Seguir Dando cosas Buenas A nuestra audiencia Que ya son Varios millones De personas Y desde luego Con un mayor Énfasis Como siempre Lo hemos hecho Impulsar El respeto Y trato Digno A la mujer En pro De una buena Sociedad Y bien Pues con esto He terminado Muchas gracias Por su atención Y síganla pasando bien El aplauso fuerte Al presidente Y director general Ya veo por qué Ya vi por qué Yo nada más le voy a hacer La petición Enfrente de toda la gente Que me deje comercializar Una hora De esas De 50% Una para mí ¿No? Claro que sí Para tomarla Y yo sé cómo explotarla ¿Va? Fabuloso Venga Gracias Gracias Ya lo dijo Aquí enfrente de todos Será un hecho E iremos a abrir Iremos a abrir Barcelona ¿No? Sí Espero que sí Si las cosas siguen Como se están dando Seguramente No, no, no No que abran ustedes No, que yo voy a ir también Ustedes si van a ir Y yo que aquí me quedo Como güey ¿No? O sea, nada más lo invitan A México, a México, a México Cuando abran en otro lado Bueno, pero yo creo Que también sería interesante Cubrir otras partes Del continente Donde el idioma No es problema Y que nos ayuda No es lo mismo Hacer una pauta En Checoslovaquio O en ruso Que en español ¿Verdad? Gracias, gracias Ingeniero Es un rollo que traemos nosotros ahí Te quedaste con la llave del cuarto ¿No? Que es arriba Arriba, arriba Tota Bueno, ahora vamos a presentar Palabras Y voy a revisar bien El cargo Vicepresidente Vamos a quitarle a tu papá El de director general Y te vamos a bajar a ese puesto ¿No? Hace poquito en el caminero Le decía ¿Que te casaste O que te vas a casar? ¿No? Y me dice Juan Carlos No, ¿Cómo? ¿Por qué me casas? Dije ¿Ya ves lo que es subir fotos al Facebook? Que parecen otra cosa Muy alegre Así como en la playa Yo dije Este güey ya se casó Ya dio el anillo Todavía no, ¿Verdad? Todavía no ¿Falta más? Eso es lo que tú crees Vienes con ella Eso es lo que tú crees ¿No? Vamos a darle un fuerte aplauso A Juan Carlos Asturiano Vicepresidente Y soltero Por poco tiempo Vicepresidente Cuando te casas van a poner vicepresidente Y casado conmigo ¿No? Venga Gracias por invitarme otra vez Venga un aplauso Muy buenas noches Sí está guapo Sí está guapo Tiene lo suyo Tiene lo suyo Es para mí de gran alegría De mucho orgullo Pero sobre todo es un gran honor Poder celebrar con ustedes un año más De esta gran empresa Soy Juan Carlos Asturiano Zúñiga Vicepresidente de Teleurban Empresa que durante 15 años Hemos logrado ser el canal de comunicación Con los usuarios del transporte público Y bueno, como todos los años Me paro aquí frente a todos ustedes Con clientes Con nuevos clientes Con posibles clientes Familia, amigos A platicar un poco De lo que es Teleurban Han sido 5 años en México 15 años en Puebla Más de un año en Estado de México Y cuando estaba preparando la información Para la presentación de hoy Me encontré con fotos de lo que era Teleurban Hace 15 años en sus inicios Así éramos Eran dos pantallas por autobús Monitores más grandes La resolución de los monitores era diferente Hoy Esto es Teleurban Venga De 3 a 5 monitores por autobús Esta foto me encanta La verdad Son monitores mucho más delgados De alta resolución En fin Gracias a la nueva tecnología Y a un nuevo diseño Teleurban se ha logrado posicionar Como uno de los medios más atractivos Para el usuario Y para el anunciante También me encontré Un artículo en internet Que a mí se me hizo muy interesante Hablaba sobre un psicólogo Llamado Albert Meravian Él es de origen iraní Imparte clases en una universidad muy prestigiada En California Y encontró que en ciertas situaciones El 55% del impacto de la comunicación Es en base A lo que ves Un 38% Es en base A lo que escuchas Y un 7% Es en base A lo que se dice Yo a este estudio De Albert Meravian Que le va a haber costado varios meses O incluso años Llegar a estos resultados Lo descifré De la siguiente manera De la vista Nace el amor Y luego ya Escuchas Lo que te quieren decir Y al ligar lo visual Con lo auditivo Entiendes mucho mejor El mensaje Que te quieren comunicar Y eso precisamente Estamos logrando en Teleurban Y te vas a preguntar ¿De qué forma? Pero nosotros Al tener un sistema 100% audiovisual Al pasar contenido Del interés Del usuario del transporte público Hemos logrado Comunicarnos Con más de 18 millones De personas al mes En el 2014 Hicimos un estudio Sobre recordación de marca Y arrojaron dos muy interesantes Que los quiero compartir con ustedes Que incluso los vieron En el video Por ejemplo A casi 11 millones de personas Los anuncios en Teleurban Les ayudó a tomar decisiones de compra Sobre alguna marca Producto o servicio A casi 17 millones de personas Los anuncios en Teleurban Les ayudó a conocer más Sobre alguna marca Y bueno El dato que les voy a dar ahorita Realmente hasta a mí me sorprendió Y es que 8 De cada 10 usuarios Recuerdan al 100% Las marcas O mensajes informativos Que se transmiten En Teleurban Imagínate Que esa sea tu marca ¿No te gustaría Que más de 18 millones De personas Conozcan Lo que estás haciendo? Imagínate Poderle llegar A más de 18 millones De clientes potenciales Para comprar tus productos Hay dos puntos muy interesantes En Teleurban Uno es la eliminación Del SAP Que no nos pueden cambiar De canal O apagar el monitor Y la otra Es la alta frecuencia Repetitiva del spot Eso y mucho más Ha logrado Teleurban Posicionar Las campañas De nuestros clientes De una manera rápida Y eficiente Haciendo que Cada peso que inviertan Con nosotros Sea redituable Adicional a esto Teleurban En sus inicios Hace 15 años En el año 2000 Empezó con una audiencia De 630 mil personas Hoy Teleurban Después de tantos esfuerzos Tantas experiencias Cuenta con una audiencia De más de 18 millones De personas Es por eso que Esta noche A nombre de los socios Que lo conforman Pedro Asturiano Zúñiga Héctor Hernández Pons Riva Jaime Asturiano Zúñiga José Eduardo Ancira Ruiz Y un servidor Pero sobre todo De el excelente Equipo de trabajo Que conforma Teleurban En especial Del área comercial Que es dirigida Por Mauricio Medina Ay los pusieron en gallola Qué mal Queremos agradecer A todos nuestros clientes Por depositar su confianza En nosotros En verdad Muchísimas gracias Por darnos la oportunidad De trabajar En conjunto Y a los que todavía No lo han hecho Los invito a que lo hagan Porque les aseguro Que obtendrán Excelentes resultados En sus campañas Una vez más Muchas gracias A todos ustedes Por acompañarnos A celebrar un año Más de vida Pero sobre todo Gracias Gracias por permitirnos Oye Oye Pero me encanta Cuando dices No es que Cuando empezamos Esto hace 15 años Hace 15 años Todavía te dejaba Tu mamá en la escuela Ya me ponían a trabajar Ya te ponían a chambear Entonces ya tiene un patrimonio El jovencito Ya tiene un patrimonio ¿No? Oye amigo La verdad Es impresionante Los números Se pueden escuchar fríos Pero es increíble Y uno de los nuevos clientes Que tengo el honor yo De decirlo aquí Es que va a anunciar Su campaña política En el autobús Es Donald Trump Diciendo Este Ah no No lo aceptaron ¿Verdad? No lo aceptaron No lo echaron No hubiera estado Muy mal Que lo hubiéramos aceptado ¿Quién fue el güey Que dijo Ya conseguía a Donald Trump? No Pero un aplauso Para ti Juan Carlos Venga Venga Creo que no te bajas Te quedas aquí con nosotros Te quedas aquí con nosotros El aplauso Venga Claro que sí Yo todavía no entiendo Por qué las chicas Están ahí Todo el tiempo No está ¿Sabes que no nos pelan Los caballeros? Tú estás Con la manita así diciendo Y yo siento Que todos ustedes Y están viendo A las señoritas Está bien No hay que poner A la otra Hay que quitarlas Hoy se quedan aquí Porque ya llegaron Y ya se les pagó ¿No? Ya Vamos a presentar ahora Quédate aquí conmigo Juan Carlos Una sección Vamos a presentar La sección Mexicanos brillando por México Y Realmente Esta campaña Es generada Por Marca País De Presidencia ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por qué les dieron La del centro Y adelante? Porque brillan Por México Estos son Esta campaña Son historias Que inspiran Y obviamente Cuando vas En estos Medios de transporte Que a mí me toca ir De Normalmente Tomo Todo Insurgentes Las mañanas Dejo mi coche Y evito irme Yo Es que en el coche Es una bronca amigo Entonces Tú dejas tu coche Te subes ahí Llegas de volada ¿No? Me encanta El anuncio Del pajarito Pero bueno Ustedes que no viajan En estos Pues no Ni cuenta Van a saber Se transmiten Fíjense En Teleurban La gente Encuentra Fuente de inspiración En estos mensajes Y queremos Reconocer E invitar A subir al escenario Para hacer esta entrega Vamos a hacerle Un reconocimiento A mexicanos Que brillan Pero vamos a invitar Para hacer esta entrega De reconocimientos Al licenciado Pedro Miguel Cota Tirado Director General De Marca País De Presidencia Vamos a ver este video En lo que sube Nuestro Invitado Mexicanos Brillando Por México Hola que tal A todos los que nos están viendo A través de Teleurban Yo soy Abraham Levy Soy explorador Autopropulsado Mi primera expedición Consistió en recorrer Toda la costa de México A bordo de un kayak Y en solitario Fueron 13 meses remando Y esta última expedición Que acabo de hacer Consistió en recorrer La distancia Que hay entre España Y Cancún A bordo de un bote de remos Y también en solitario Así que Pues me di a la tarea De hacer realidad Esta locura Que podía llamarse De esa manera Hasta que lo conseguí Fueron más o menos Un millón de golpes De remo Los que tuve que dar Para cruzar El océano Atlántico Y el mar Caribe Partiendo desde El puerto de Palos En España Y llegando Hasta Cancún Completamente en solitario Sin ningún equipo De apoyo Mucha gente me dijo Que era imposible Pero yo creo que Lo más importante Es que le hagas caso A lo que tu corazón Te dicta Tú eres tu propio límite Así que La decisión está en ti Bueno pues Un atleta mexicano De verdad Necesitamos Hacer un reconocimiento Dime Irte Madre ya le troné aquí La guitarra Y ahora como va a ser Para amarnos más Como le va a ser Madre mía Para amarnos más Está yo presumiendo De mexicanos Brillando por mí Y yo Jodiendo Aquí Aquí le pongo Creo que este ferrito Es el de Si será Te voy a echar La culpa a ti Mi amor Este Vamos a darle Este reconociente Un fuerte aplauso A esta proeza De atleta El aplauso es Para Abraham Levy Venga Abraham El reconocimiento Abraham Levy Abraham Yo creo que unas palabras tuyas Pueden causarnos un buen impacto Digo para los que quieran remar Y hacer eso Ese recorrido Digo En Trajinera se podría Va a ser lo más mexicano Adal Ramones El próximo año Se va a aventar El océano pacífico En Trajinera Gracias Felicidades Muchas gracias Buenas noches Este Me han preguntado Un montón de veces Oye que premio te ganaste Por cruzar el océano atlántico El mar Caribe A remo Y en solitario Y pues les había estado diciendo Que nada Pero ahora si ya tengo uno Venga Ahí está Venga Abraham en 13 meses En 13 meses remando Que es el Cuál es el pensamiento Más recurrente En 13 meses En que piensas Más seguido En sobrevivir O en que Te tienes que concentrar En cada golpe de remo Que das Que esté apuntando A la dirección correcta Y das un golpe de remo Tras otro Tras otro Tras otro Y te imaginas Por supuesto Llegando a Cancún Con toda la comida Que no pudiste Tener allá Y unos platitos De fruta Y tu gente querida Entre otras cosas ¿Verdad? De verdad Felicidades Gracias Y es un ejemplo Un ejemplo Y gracias Porque esto es Esto es parte de Mexicanos que brillan Muchas gracias Abraham Gracias Levi Oye Que 18 millones De personas Sepan de tu historia Caray Teleurban Muchas gracias Y nada más Los que se transportan Ahí Imagínate Nada más Y cada vez Se van a multiplicar más Y hasta en Barcelona Te van a ver remar Ahí también Eso Y yo creo que es importante Que esos 18 millones De mexicanos Sepan Que absolutamente Cualquier cosa Es posible Si nos lo proponemos Y estamos dispuestos A dar un golpe de remo A la vez En la dirección correcta Hasta hacer que las cosas sucedan Venga Gracias Buenas noches Gracias Abraham Gracias Gracias Abraham Felicidades Te quito esto Porque Te llevas Y dices Ya me dieron dos trofeos Y ahora Vamos a ver Ahí están las fotografías Para los amigos De la prensa Y ahora vamos a ver Este video Creo que también hay video Vaya que es Talento puro Corre video Mexicanos Brillando Por México Hola Yo soy Alondra De La Parra Amigos de Teleurban Aquí estoy muy contenta De platicar con ustedes Acompañando su viaje Del día Y platicarles Un poquito De lo que hago Bueno yo empecé muy chica Porque en mi casa Siempre había Música Mis papás Les encantaba La música Nos llevaban a conciertos De todo tipo Música rancheras Clásica Por supuesto Ópera Y siempre había música Sonando en la casa Bueno mi trabajo Me da la oportunidad De viajar Constantemente A diferentes países Del mundo Dirigiendo orquestas Pues de todos estos lugares Que visito Y muchas veces Me permiten Programar música mexicana Y eso a mi me llena De orgullo Porque me da La oportunidad De llevar nuestro arte A otros países Donde muchas veces No lo conocen O quizás piensan Que lo conocen Y bueno Me encanta Me encanta lo que hago La dirección de orquesta No es una carrera fácil Y se requiere De muchísimo estudio Y disciplina Pero sobre todo Creo que tienes que tener Un amor muy grande Por lo que haces Por tu profesión Alondra de la Parra Señores Y para recibir Este reconocimiento Está nada menos Y nada más Que el culpable Porque él Junto con su señora Ponían esa música Y está aquí El señor Manelic de la Parra Qué bien Tanta música Que nos regaló Una gran directora De orquesta Gracias señor Manel Si gusta decir Unas palabras Pues aquí Es un Cuando se recibe Un premio Se siente uno Muy orgulloso Pero yo recibo Varios Esta noche Primero Por el quinto año De esta maravillosa compañía Que comunica Y que hace una labor Hermosa El segundo honor Es estar en lugar De mi hija Alondra de la Parra Recibiéndolo Porque no vino Por un tercer honor Voy a tener Un nieto Venga Cuando Hoy Mañana Al ratito Por eso Me voy a tener Que ir Y el tercero Que es más importante También Y no tan importante Es igual de importante Es que México Merece Este talento Este atleta Esta directora De orquesta Tanta gente Con tanta capacidad Para que seamos Cada vez mejor Mi hija Es un gran ejemplo Todos nosotros Somos Un gran ejemplo Muchas gracias Gracias Muchas felicidades Me la felicita De mi parte Por favor Gracias Y ya sabemos Que es Niño o niña Niño Luciano Luciano Será por Pavarotti Ay Sigo Yo dije Ya se irá Al hospital Ahorita Bueno Fíjense Que Hay esto Esto que nos hace La vida Un poquito Más refrescante Más Increíble Cuando vamos En estas ciudades Tan llenas De concreto Que son los Los Ecomuros Vamos a ver este video Porque es increíble Esta aportación Y es de mexicanos Mi nombre es Yona Gómez Canales Me llamo Víctor Amaya Somos los creadores De Ecomuros Y en diseño ambiental Pues nos ganamos El primer lugar En Mombasa Kenia Nuestro objetivo principal Es reducir la basura Puedes hacer algo Por México Si tú te quieres superar Tú te puedes superar Amo a mi país Creo en mi gente Yo sé que somos grandes Si nosotros Utilizando pura basura Pudimos hacer eso ¿Tú qué no puedes hacer? Seguro tú tienes Una historia que contar Compártela Esto es lo que hablábamos Estas campañas Estas campañas Que hacen tanto Y tanto Para inspirar Para inspirar Al final Le voy a pedir La opinión Un mensaje Para todos Pero ya tenemos aquí Al Pues obviamente Al tutor Al que apoyó Esto que es El profesor Julián José Nader García Tenemos a Joana Gómez Y Víctor Amaya Los estudiantes Mexicanos Y creadores De Comuro Bienvenido Profesor Profesor Encantadísimo Encantado Chicos Chicos Bienvenidos Bienvenidos Pasen Pasen Señorita Felicidades Le voy a entregar Primero El micrófono Y luego Le entregarán Su reconocimiento Profesor Impulsar A estos jóvenes Tener a A tantas mentes Brillantes Y esta manera De exponerlos Hace que se inspiren Otros alumnos Que quieren también Sobresalir y aportar Algo a México Así es ¿Qué opina usted? Así es Muchos Muchos alumnos Están En muchos proyectos Estamos hablando De la República Mexicana Hay un impulso En muchas partes De la De cada una De las capitales De nuestro país Que están impulsando Proyectos Para que los muchachos Le pierdan El miedo A la investigación A que aprendan A investigar A que aprendan A hacer las cosas Y ellos son Un claro ejemplo Maravilloso De todo un reto De proponerse metas Y poder llegar A ellos Traspasar Fronteras Ganando Primero Distrito Federal Ganando Nacionales Y por supuesto Lo que nos pude llevar Hasta Kenia Que fue maravilloso Una experiencia Muy bonita Increíble Profesor ¿Esto se patenta? ¿Esto está patentado? Lo estamos en proceso Precisamente Bueno No No Teníamos En un momento dado La capacidad De poder entender Hasta dónde Podría llegar esto Sin embargo Rebasó Completamente Las expectativas Esa es la verdad Pero sí Han existido Ya Algunas empresas Algunos estados De gobierno Que nos han Hablado Muchas cuestiones Que tienen que ver Con radio Con televisión Que nos han Propuesto Cuando vamos a Poder comenzar A Autorizar el material Autorizar el material Pero bueno Estamos en este Proceso de patente Que Ya estamos Muy cercanos A poderlo lograr Para poder empezar A luchar a andar ¿Quiénes nos quedaríamos Con las regalías? Pues sería cuestión De quedarnos ¿Quiénes? De podernos platicar De quedarnos ¿Quiénes? Yo luego Mi oficina representa A ti Ustedes no se apuren Es cuestión De ponernos de acuerdo A los chamacos Los quitamos Y nada más ponemos Que dieron una idea Platicar No Los chamacos Un aplauso Realmente Mentes brillantes Yo quiero ahora Preguntarles Chicos ¿Cómo Muchos de los inventos Enormes Grandes De la civilización Nacieron de un accidente? Yo imagino Que ustedes Nos podrán contar Una historia Tal vez parecida Se mezcló esto Con esto Etcétera Y salió Algo que no imaginaban ¿Qué pasó? O sea Creo que la problemática Empieza por algo común Que tú tienes En tu alrededor Y en este caso Fue nuestra escuela Pero nos dimos cuenta Que el problema Con la basura No solo es a nivel escolar Sino a nivel Nacional Incluso mundial Entonces Desde ahí Fue donde Nació la idea De Comuros Y empezar Con este proyecto Nos ha llevado Muy lejos Más de lo que esperábamos Ay Me acuerdo Cuando mamá Me regañaba Por desvelarme Por verte en el 5 Ya empezaron Los reclamos Ya empezaron Los reclamos Pero se fijan Cómo Influí en el muchacho O sea Se fijan Cómo Algo se te quedó Cuando despidas Señores Esto fue otro rollo Y sean mejores Y aporten algo Para México Algo Bueno Yo lo único Que tengo que decir Es muchas gracias A Teleurban A todos ustedes A todos los presentes Nunca creímos Que un proyecto De investigación A nivel preparatoria Llegaría tan lejos Que toda la problemática De México De basura Y a nivel mundial Se podría resolver Con un proyecto así Pero finalmente La satisfacción De representar a México O sea No solo En tu país O sea No solamente Representar al DF Sino representarlo A nivel mundial Deja muchísima satisfacción Gracias a Todos los medios Presentes A ustedes Principalmente Y mientras Mientras apoyen Este tipo De cosas Este tipo De proyectos De investigación Pues nosotros Los jóvenes Vamos a dar Vamos a dar Todo lo que podamos Vamos a dar Lo mejor de nosotros Y vamos a poner En alto a México Venga Muchísimas gracias Venga Johanna Víctor Profesor Nader He aquí el reconocimiento Que les hace La campaña De Mexicanos Brillando por México La verdad El aplauso Y vean Yo creo que Este es un claro ejemplo De que esas horas perdidas Frente a otro rollo Dieron resultados Muchas gracias El aplauso para ellos Gracias profesor Nader Gracias Johanna Víctor Gracias 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 Ecomuros Hacer Hacer algo creativo Con la basura ¿No? Cuando se hagan Millonarios Con los de comuros No van a faltar Los pepenadores Y nosotros ¿Qué? Y todo Se nos viene Un grave problema Pero bueno Ahí vemos luego Y ahora vamos a ver Otro video Ella Arriesga Su propia vida Para salvar A los demás Vamos a ver Mi nombre es Paula Díaz Mofit Soy mujer Topo 19 de septiembre De 1985 Un sismo devastador Sacudió a la Ciudad de México Me enfrenté a la situación Llena de valor Salvamos vidas También rescatamos esperanzas Los jóvenes Necesitan Rescatar Sus sueños Si me van a escoger Vuelvo a escoger México Me falta crecer mucho En este país Seguro tú tienes Una historia que contar Compártela MéxicoHistoriasQueInspiran.mx MéxicoHistoriasQueInspiran Pola Pola Díaz Mofit Que pase por favor Con nosotros Arriesgando su vida Para salvar Vidas Con las que tal vez Ella no ha coincidido No ha vivido Con estas personas Pero el solo hecho De entregar su vida A otro igual Es lo que merece El reconocimiento Bueno te paso el micrófono Ahí está Mira está este Bueno pues Buenas noches Yo quiero Agradecer este Honor Este Trofeo Reconocimiento Verdad En nombre de muchas personas Y me siento Muy honrada De ser mexicana Por supuesto De hacer lo que Lo que hago Bueno a través De estos 30 años Empecé como joven Por eso es que Recalco que los jóvenes Deben de rescatar Sus sueños Y bueno pues La muestra Lo tenemos En nuestros compañeros De México De historias Que inspiran Verdad Los estudiantes Del poli Y pues Seguir Inspirando No es fácil Seguir el ejemplo Es un poquito Complicado Pero yo creo Que es válido Y se puede hacer Yo quiero Decirles Pues que Que apoyen Todos estos Proyectos Todos estos Ejemplos De vida Verdad Porque nosotros Solamente somos Instrumentos Para seguir Inspirando A otras generaciones Y de veras Les agradezco Mucho este honor Y bueno pues Apóyennos A los topos También cuando salgamos Cuando oigan Oigan que pasa algo Pues en nuestro país En el extranjero Sepan que somos Los primeros En hacer una evaluación Y en ver La posibilidad De asistir Y pues Hacemos clinch Con cada corazón Con cada mente Y pues En nuestra página Nos pueden visitar Y pueden donar También ¿Cuál es la página? Toposadrenalina.org.mx Venga Venga Ya lo saben Ellos Ellos con sus propios medios Ahora con la tecnología Y las páginas Las donaciones Han logrado Tener algo De apoyo económico Para ir a ayudar A otros países Pero muchos años Desde que fue el sismo Aquí en la Ciudad de México Que salieron imágenes Muchos años Ustedes se valieron Con sus propios recursos Y a veces Lo siguen haciendo Se pagan sus boletos De avión Y el hospedaje es En las tiendas De campaña Que tienen otros rescatistas Que llegan Entonces realmente Hay mucha solidaridad Y los topos Han sido reconocidos A nivel mundial Por esta labor Rescatista Pola de verdad Felicidades Y vamos a Aplaudir Cada que un mexicano Entrega la vida Por otros también Muchísimas gracias 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 a todos Pola Díaz Y bueno Pedro Miguel Cota ¿Cómo nace Hacer esta campaña Tan inspiradora Una campaña Que en algún momento Podría decir Bueno pues Si tenemos mexicanos Y donde los conseguimos No habrá faltado El primero que diría Pero tenemos como Tres o cuatro Se toparon con Cientos de miles De mexicanos Que sobresalen En muchas actividades Por supuesto Justo como decías Hace unos minutos Las grandes ideas O las ideas Nacen de A veces Estar platicando Empezamos Haciendo O trabajando Con algunos chefs Y ahí salió la idea De por qué no Reconocer A todos estos mexicanos Que ponen alto De México En el extranjero Sabemos de la necesidad De que en México Necesitamos sentirnos Orgullosos De nosotros mismos Necesitamos historias Como la de Joana Como la de Víctor Como la de Pola Que nos ayuden A inspirar A todos los mexicanos Nos encontramos De cientos De miles de historias Y además De la campaña Estamos invitando A la gente A participar Que se puedan Incribir en la página Que nos cuenten su historia Y que sirvan de inspiración A los demás Creo que los mexicanos Hemos demostrado Que unidos Que trabajo en equipo Siempre salimos adelante Y además Somos de los mejores Y esto es parte Del objetivo Que busca la campaña Pedro, felicidades De verdad Gracias Y que siguen existiendo Estas grandes ideas Para mostrarle a la gente De qué somos capaces Los mexicanos Por supuesto Somos Creo que como los mexicanos Hay pocos Y hay que presumirlo Todos los días Venga Muchísimas gracias Gracias A los creadores De esta campaña Pedro, gracias A todo tu equipo Un aplauso también Para ellos Increíble El director General De marca país De presidencia Y bueno Continuando Continuando con nuestro programa Ahora voy a presentar Este video Que es El programa social Teleurban Que fue este año El 2015 Y después de eso Voy a tener que invitar Otra vez Al presidente Y director General Vamos a ver el video Váyase preparando Para subir otra vez No se lo esperaba Pero quiero que venga aquí Corre video La actividad empresarial Es una actividad noble Dirigida a generar prosperidad Y promover el bienestar Y talento De los individuos Los retos que enfrentamos Hoy en nuestro país Demandan un espíritu De cooperación Demandan unir recursos Talentos Y apoyarnos Unos a otros La sociedad Solo puede beneficiarse Cuando no ignoramos A los más vulnerables Es por eso Que Teleurban En alianza Con Fraterna Hoy AC Suman buenas voluntades Que transforman Realidades Y pone en marcha Un programa De beneficio social En apoyo A cientos de estudiantes De comunidades rurales Marginadas En México Pon a rodar Tus sueños Aprovechamos El espíritu Emprendedor Y entusiasta De los jóvenes Como elemento principal Ejecutamos un programa Donde ellos participan Activamente En beneficio De su comunidad Y al hacerlo Reciben como incentivo Bicicletas Que facilitan Su trayecto A la escuela Reduciendo Su caminata Y cansancio De hasta Dos horas diarias Para poder Tener acceso A la educación Con lo que Evitamos Que interrumpan Sus estudios En Teleurban Comprendemos Que la cooperación Y solidaridad Son poderosas herramientas Para mejorar Nuestro país En alianza Con Fraterna Hoy AC Unimos nuestros esfuerzos Para promover El bienestar En espíritu De solidaridad Y fraternidad Cooperando generosamente Para un bien común Quien no vive Para servir Nos sirve Para vivir Esta es Ingeniero Esta es una gran idea Y sé que La culpable De esta idea Es Carmen Asturiano Su hija Está aquí ¿Verdad? Con nosotros Ahí está Muy bien Muy bien Sube con nosotros Ven para acá Esta idea Se ha realizado Durante todos estos meses Durante el 2015 Sí, así es Así es Realmente Esto se debe A Carmen Un aplauso Carmen Y bueno Yo lo único Que hago Es apoyarla Ella Es una persona Muy altruista Siempre Se anda Teniendo que meter En donde hay Necesidades Yo la admiro Por esa parte Inició En una idea Que fue A la sierra De San Luis Potosí Y ahí Vio necesidades Habló con el maestro Rural De la secundaria Primaria Y le dijo ¿En qué podemos ayudar? Le dice Este El maestro Pues sabes que Me quieren ayudar Realmente Regálenos bicicletas Dice Carmen ¿Bicicletas Para qué? Es que Los niños Vienen caminando Una hora Dos Hasta dos horas y media Desde su casa Diariamente Hasta la escuela Y esa es la causa Por la cual Muchos de ellos Dejan la escuela La olvidan Bueno Se vino a México Y Decía Le preguntó al maestro ¿Cuántas bicicletas Necesita? 80 bicicletas Vino a México Y no consiguió 80 Consiguió mil Ahora Ahora no sabemos Qué hacer Con las que nos sobran No Ahora El resto De las bicicletas Se van a Destinar Ya algunas de ellas Se fueron a la sierra De Chihuahua Otras se van a la sierra De Oaxaca A la sierra de Puebla Y a otros lugares Eso es lo que hace Y ahora que no Y si nos lo cuenta ella Sí Ya Y eso Yo lo único que hago Ella fue la que fue a la sierra ¿No? Sí Yo no fui Adelante Yo Miren No es un trabajo mío Es un trabajo De Muchas personas Que hay detrás Nosotros funcionamos Como una cadena de ayuda Atrás de mí Hay mucha gente Que Estamos Todos Ansiosos Por cooperar Por un bien común Y eso es simplemente Lo que hicimos Una cadena de ayuda Buscamos Quien nos pudiera ayudar Buscamos Una empresa Que nos apoyó Y muchas más Que se quisieron sumar Sé que todos Estamos En verdad Ansiosos Por cooperar Por un bien común Y eso es simplemente Lo que hicimos Es trabajo Hay mucha gente Y que buscamos Que los niños De nuestro país Tengan una mejor educación No claudiquen Sus estudios Por tener que caminar Dos horas diarias La bicicleta Les reduce el tiempo A media hora Eso es todo Es un trabajo En equipo Y pues Todos los que se quieran Sumar De distintas maneras Pues pueden hacerlo Y generar siempre Un bien común En nuestro país Eso es todo Venga Venga Un viaje Un viaje ¿Qué hizo Que tuvieras Esta gran idea Y ayudar a los demás? Que sigan existiendo Más Dime Sí Tenemos ocho años Trabajando como una cadena De ayuda Este año Nos constituimos Como una fundación Gracias a Igor Trujillo Que está por allá A Edgar A Pedro A Santiago Que son pilares De esta fundación Y nos constituimos Con la finalidad De tener más alcance De poder llegar A más estados Y beneficiar a más niños Cada año Y apoyar A la educación De nuestro país Y la manera De hacerlo Es facilitarles El transporte A su escuela Gracias Pues por este Por este tipo De labores Tenemos varios Reconocimientos Para Teleurban Y está con nosotros De la fundación De TV Azteca Vive sin drogas Juan Carlos Venasco Rodríguez Juan Carlos Es uno De los tres Reconocimientos Que recibe Teleurban La noche De hoy Gracias Quédate con nosotros Mi amor Quédate aquí Quédate Aparte el vestido Estaba precioso Juan Carlos Gracias Muchas gracias Pues para nosotros Es muy importante El poder tener Diferentes socios Como Teleurban Empresas socialmente Responsables En donde Nos damos cuenta Que no existen Banderas No hay empresas No hay colores Para hacer labor social A nombre de Grupo Salinas De Ricardo Salinas Pliego De Jorge Garralda Director General De la campaña Juguetón De la campaña Vive sin drogas Para nosotros Es un honor Poder participar Junto con ustedes Recuerdo hace Casi un año Cuando platicamos En una casa de cabeza Estabas tú Con Juan Carlos Tomándonos fotos Y platicamos acerca De diferentes proyectos Uno de ellos Es Juguetón Donde nos han apoyado Durante mucho tiempo Que tratamos De llevarle sonrisas A los niños Bicicletas Pelotas Muñecas Carritos Porque creemos Que todos los niños De México Merecen recibir A los Reyes Magos Y justamente Ese es el objetivo De la campaña Y con empresas Como Teleurban Podemos llegar A muchísima más gente Por eso Queremos entregarles Este reconocimiento Un monolito Por los 20 años De Juguetón Gracias por estar Con nosotros Y de paso Por supuesto Les decía Que platicamos Pusimos una casa De cabeza Fuera del periférico En donde la gente Llegaba Donaba un juguete Se metía Y se tomaba fotos Ahí estaba el ingeniero Juan Carlos Hubieras visto Ahí en la cama Y el refrigerador De cabeza Vi las fotos Inundaron su Facebook Ahí platicamos Acerca de la campaña Vive sin drogas En donde el mensaje Principal Es poderle llevar A los jóvenes Un mensaje de prevención Porque Estamos en una sociedad Muy complicada Y si no unimos esfuerzos Difícilmente Podremos salir adelante Y también queremos Darles un reconocimiento De Fundación Azteca Por parte de la campaña Vive para todos ustedes Y aprovechamos Para que también suba Mi tocayo Que no lo esperaba Pero también le traemos Un reconocimiento Directamente a él Vente para acá Porque Desde que nos conocimos Hicimos click Es una persona Es un joven Que tiene mucho talento Mucha visión Viene de una gran familia Hemos estado varias veces juntos Y queremos hacer también Entrega De este reconocimiento A tu calle Muchísimas gracias Y nada más Decir que Cuando se trata De ser responsabilidad social Las empresas nos unimos Las televisoras nos unimos Los mexicanos nos unimos Venga Felicidades de verdad Gracias Oye Vas a ver a Garralda Por supuesto Dile Que no se deje Muchas gracias Gracias El aplauso Gracias a Fundación Azteca Presente aquí En este gran evento Y me encantó Y me encantó Porque Carmen Hizo la bomba de humo Agarró y vámonos Para abajo Pero me dejaron Al presidente Y al director general Dos en uno Ahora tengo Al director de difusión Y divulgación De la subprocuraduría De los derechos humanos El licenciado El licenciado Héctor Manuel Leal Larios Si se encuentra Aquí con nosotros Porque también Tiene un reconocimiento Ah viene Viene Ana Ana Chibi Gracias Ana Gracias por estar aquí Gracias Ana En su representación Bueno Ingeniero Jaime Señoras Señores Buenas noches Quisiéramos Decirle unas palabras A nombre del doctor Eber Betanzos Torres Su procurador De derechos humanos Prevención del delito Y servicio a la comunidad De la Procuraduría General De la República Queremos agradecer Nuevamente el apoyo Que de manera reiterada Ha otorgado Al programa de difusión El cual Como saben varios Permite a esta institución Dar continuidad Y reforzar Los mecanismos De búsqueda De personas desaparecidas En beneficio A todas aquellas familias Que se encuentran En tan lamentable Circunstancia Sin renunciar A nuestra responsabilidad Y como compromiso De garantizar El acceso a la justicia Y el Estado de Derecho Queremos Reconocer Su loable labor Como parte De sociedad civil Que en conjunto Con el Estado mexicano Se ha dado A la tarea De acompañar Y asistir A las víctimas Tenemos la certeza Que como esfuerzo De esta labor En la construcción De la cultura Por la paz Que tanto necesita Nuestro país Le damos las gracias Y convencidos De que este tipo De estrategias Alientan La esperanza De familias Que requieren Nuestra solidaridad Para sus seres queridos Quisiera leer El reconocimiento Su Procuraduría De Derechos Humanos Prevención del Delito Y Servicios A la Comunidad Otorga El presente Reconocimiento Al ingeniero Jaime Asturiano Hernández Y Teleurban Y Teleurban Por el apoyo Al fortalecimiento De campañas A la Subprocuraduría De nuestro compromiso Social En beneficio De la comunidad Firmado Por el doctor Eber Betanzos Subprocurador De Derechos Humanos De la Procuraduría General de la República Aquí presentes Por medio de Nuestra querida Ana Chibi Gracias Gracias Muy amable Y tenemos Usted si quiere Bueno Muchas gracias Desde luego Me motivan Muchísimo Con este tipo De reconocimientos Yo pensé Que no los Notaban Pero Créanme Que Teleurban Siempre estará Apoyándoles Gracias Mostrar Repetidas veces Juan Carlos Repetidas veces Una marca Hace que se memorice Pero mostrar También el rostro De un niño Que no encuentra Sus padres Por robo Por extravío De verdad Hace que Las personas Vean ese rostro Y puedan Hacer la denuncia O lo vi en tal lugar O etc Y ahora Con más lugares En donde Teleurban Va a estar Obviamente Tendremos más resultados De niños Que regresan A sus hogares La verdad Felicidades Ingeniero Y felicidades A toda la gente De Teleurban Por esta labor Y este espacio Que otorgan Para encontrar A personas También extraviadas Y ahora Roberto Besares Director de deportes De Olimpiadas Especiales De México Subirá Pero No sé si tenía yo Un video No tenemos video Si tenemos video Vamos a ver este video Que es Una Una institución Verdaderamente Especial Teleurban Se suma Olimpiadas Especiales Olimpiadas Especiales Es el programa deportivo Más grande del mundo Para personas Con discapacidad intelectual Que tiene como objetivo Integrarlos a la sociedad Como ciudadanos útiles Y productivos En un marco De aceptación Igualdad Y respeto Fundada en 1968 Por la señora Eunice Kennedy Schriever Hoy en día Olimpiadas Especiales Cuenta con programas En más de 175 países Incorporando a más de 3.5 millones de atletas Los programas deportivos Del movimiento Ayudan a que las personas Con discapacidad intelectual Mejoren su autoestima La confianza en sí mismas Su destreza Y salud Teleurban Comprometido con la juventud En el 2015 Se sumó al equipo De Olimpiadas Especiales De México Dando visibilidad Para los Juegos Mundiales Celebrados en Estados Unidos Del 21 de julio Al 2 de agosto En la ciudad De Los Ángeles, California Al ser el programa deportivo Más grande del mundo Para personas Con discapacidad intelectual Participan 165 países En 25 deportes Más de 6.000 atletas 3.000 entrenadores 30.000 voluntarios Y más de 500.000 espectadores México fue representado Por 96 atletas De 18 estados De la república Que participaron En 13 deportes De tipo olímpico Estos grandes atletas En 13 días de competencia Demostraron su valentía Y sus grandes capacidades Regresando a nuestro país Con la cabeza muy en alto Y muchas satisfacciones Portando en total 121 medallas Para nuestro México 31 de oro 42 de plata Y 48 de bronce Ellos son unos campeones Gracias por poner El nombre de México Muy en alto De ánimo Y viva México Gracias Viva Viva ¿Qué tal? El aplauso fuerte Porque parte de este video Lo van a ver estos chicos Y ahora sí invito A Roberto Bessares Director De deportes De olimpiadas especiales De México Gracias Bienvenido al escenario Gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches a todos Como comentábamos En las olimpiadas especiales Es el programa deportivo Más grande del mundo Para personas Con discapacidad Y bueno A nombre de los Más de 28 mil atletas A nivel nacional Queremos hacer la entrega De este gran reconocimiento Y bueno No me gustaría hacerlo solo Sino Acompañado de atletas De olimpiadas especiales Están aquí con nosotros Me gustaría que Ellos salen Cuando aplauden Entonces Ellos solamente salen Con aplausos Porque se lo merecen Porque son campeones ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Tus palabras A ver Me voy a atravesar por aquí Hola mi amor ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien ¿También ¿Cómo te llamas? Andrea Andrea Antes dime ¿Tú en qué participaste En estas olimpiadas especiales? Pues yo entré A las olimpiadas especiales Y soy atleta líder Y presento 28 mil atletas mexicanos ¿Nada más eso? Ya con eso es bastante ¿No? Sí Sí ¿Y dos presentes A tus compañeros? Sí Mis compañeras A ver ¿Quiénes son? Dennis ¿Tú eres Dennis? Dennis Montserrat Dennis Montserrat ¿Y en qué participas? Porque veo que Estás cargada de medallas Santo Longitud De Levos Carrera Nada más Nada más Salto de Longitud De Levos Y Carreras ¡Wow! Y me voy a atravesar Por aquí enfrente Paso para acá ¿Cuál es tu nombre mi amor? ¿Yo? Ay Y me voy a travesar Y también traes medallas Deja contarlas Una Dos Tres ¡Wow! No pesan ¿No? Pero estás contenta De haber ganado ¿Verdad? Venga El aplauso El aplauso A ellas tres Profesor Quisiéramos Quisiéramos entregarle Este reconocimiento Por el gran apoyo Que hemos tenido Para Olimpiadas Especiales En En todas las pantallas Y que Ha llegado A muchísima gente Muchas gracias Estamos muy agradecidos Y bueno El aplauso fuerte Gran labor Que hace Teleurban Y hoy se lleva Obviamente El reconocimiento De Tres Instituciones Que obviamente Y bueno Y obviamente Que es Es el apoyo Vamos para la foto Mi amor Todos juntos Ahora que si quieres Salir en la foto Abrazándome Me puedes abrazar Yo me dejo Yo me dejo Oye Estos tres reconocimientos Inspiran a que Teleurban Y toda esta Parte que decía El ingeniero Todo este 50% De la programación Que es dedicado A fomentar valores Lo sigan haciendo Aquí están los resultados Ustedes se dan cuenta El aplauso A estas atletas Al representante Gracias profesor Gracias por estar aquí Con nosotros Pasen por acá Cuiden sus medallas Porque ahí los meseros Son como que de repente Ahí de No, no es cierto No Los meseros no El capitán de meseros Ingeniero Pues yo creo que Al final puedes decir Porque yo ya voy a terminar Entonces si usted quiere Cerrar con unas buenas palabras Después de todo lo que ha vivido Tres reconocimientos De Teleurban Bueno Este Creo que Ya dije Todo lo que tenía que decir Me es grato Realmente Ver que el apoyo Que No el sacrificio La dedicación De ese 55% De nuestro Tiempo Comercialmente útil Se está reflejando Y se está reflejando En apoyo Y en la formación De Buenos mexicanos Y seguiremos Vamos a seguir así Perfecto El aplauso Ingeniero Gracias Ingeniero Jaime Gracias Bueno pues Para cerrar con broche de oro Y bueno Apenas se va a abrir Ese cierre Pues está con nosotros Alguien En la escena musical No nada más mexicana En todos los países De habla hispana Él Ha llevado la música Mexicana A otros países Incluso en donde no saben español Él canta en español Y también aprendió a hablar japonés Para cantar canciones mexicanas Pero bueno Lo que diga de él es poco Un gran amigo Un gran invitado Que fue En otro rollo Y no sé si sepan Que hoy tengo otro show Que se llama Adal Show Entonces ahí si pueden verlo ¿No? El sábado 31 Es el tercer programa Y ya Ya nos pidieron hacerlo Más seguido Y ya acepté Me convencieron Con un cheque muy bonito Gracias Y ya Ya lo vamos a hacer más seguido Gracias Señores En este escenario Prepárense Porque van a cantar Todas las canciones Nos sabemos todas las canciones Chiquitas Se quedan aquí O vienen conmigo Se vienen conmigo ¿No? Venga señores En el escenario El señor Manuel Mijares Gracias No, no, ya está Bueno, es un motor De la vez No, no, ya está Una, dos 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 ¡Gracias! 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 si me enamoro, si me enamoro, si me enamoro se me enamoro será de ti La vida viene, la vida va No hay más cariño que el que se da Y yo que vado todo de mí Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro será de ti Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro será de ti Y cantaré como cantas tú Y diré como vives tú Si me enamoro, por mí, así Será solo ti Si me enamoro, si me enamoro será de ti Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Por ese punto después del momento nacen las llores Mientras de la desgastada Brilla más el sol En la geografía De un amor imperfecto Siempre hay accidentes Que lo hace peor No se murió el amor Muy al contrario si te animando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desfallecer No se murió el amor Lugaros de arena donde se llueve con los espuma No se murió el amor No se murió el amor No se murió el amor No se murió el amor